¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno, la verdad es que esta mañana cerré vídeo, no he grabado nada. Hemos ido en China a comprar cositas de Navidad, que nos apetecía comprar unas cuantas cositas. Voy a ir decorando ya mismo. Y ahora pues ya las doy algo de la tarde, no las doy, me lo digas, vamos a comer. David, no arrastres los pies, por favor. Porque David se tiene que ir, parame eso ya. Porque David se tiene que ir ya atrás. Así que estoy muy caliente. Pero te he dicho que para mí es más chico, porque es el más grande. No, es el más chico. Mira, de esta noche vamos a hacer perritos calientes. ¿Qué haces? David, a ver si me tira los paguetis que solo hay eso. Míralo. Y... Nada miras tanto para hacerlo tú. Pero lo vamos a... ¿Quién? Ah. Lo vamos a... Pero lo vamos a hacer de esto, pero... ¿Por qué me ha pillado las manos? Lo vamos a hacer de salchichas de estas de pollo. De hacer salchichas. Como cuando nos las comimos en el bar, que es tan rica. En la dieta. Con tomatico, con vino. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y ahora... Un poquito. Bueno, pues nada, nos levantamos de la siesta hasta aquí mi día, que se acaba de ir ahora mismo. Pero es oscuro. Está oscuro. ¿Que está oscuro? Sí, está oscuro. Porque es de noche, está la luna. Es de noche, está la luna. Pues la mañana está el sol. Está... Claro. Pero... Pero... La David está jugando ya a animales. Y voy a jugar un ratón a la consola. Y luego más tarde, pues empezaré a hacer las salchichas y todo eso. Porque... Como David viene tardecillo, a la día me lo digo así, pues... Empezaré más tarde. Así que nada. Y anoche hubo un terremoto grande. Bueno, ahora de que David me despertó. Vaya, has pegado el terremoto, se ha movido toda la cama, se ha caído. Y le digo, tú la has soñado, porque no aparecía nada. En lo de los terremotos. Luego ya apareció uno, pero de dos cuando lo pasa es que estaba muy cerca de aquí. Entonces creo que lo sintió más por eso. Pero yo no me enteré, la verdad. Así que nada, voy a jugar un poquito. Y luego seguimos. Uy, qué gustazo. Bueno, hoy vamos a cenar unos terremotos calientes, como dije. ¿Vale? Y he estado buscando la receta del bar donde fuimos. Que me gusta mucho. Es que no es nada más que olla grande. Y la he encontrado. ¿Vale? No me va a salir igual, igual. Claro está. Porque ellos tendrán su receta de tomate. Que yo no tendré esta. Entonces no me va a salir igual, igual. Pero lo vamos a intentar. Y os lo voy a enseñar. Por si queréis probar alguna vez. Una forma de hacer perritos calientes de forma diferente. Yo tengo dos tipos de salchichas. Porque tenía unas congeladas. Y otras que me ha traído mi tía que le ha asurado a ellos. Entonces voy a hacer los dos tipos. Estas son para David. De pollo. Y esta es para David de pollo. Es lo mismo. Pero esta como que tiene menos puntitos de grasa. Y me gustan más. Y como son más grandes. Las voy a poder diferenciar bien luego cuando las haga. Así que nada. Os voy a enseñar como se supone que es la receta que hacen ellos. Aunque ya os digo que no será lo mismo. Porque es normal. Y hay gente que no sabrá de qué establecimiento hablo. Porque... Miércoles. Mira, había dejado el melocotón aquí con la lata abierta. Y yo he tirado y me he echado toda la miba de la pierna. Bueno, es lo que iba diciendo. Que habrá gente que no sepa lo que es porque es típico de aquí de grana. Pero yo os voy a enseñar cómo lo hago. No, no, cómo lo hago. Cómo lo voy a hacer. Y a ver luego qué dice David. Si se parece, no se parece. Qué puntuación me da. Y todo esto. Y a ver si puedo poner el móvil por aquí. Y si no se cae. Vamos a necesitar... Yo en mi caso, ya sabéis que el tomate frito que se gasta aquí es este. Recieta artesana. Y es que me gusta muchísimo. Yo lo he visto en sartén, pero yo lo voy a hacer en olla. Mira, una olla, aceite, cubrimos ahí un poquito el culo. Voy a ir preparando la salchicha, voy a lavar las manos. Y nada, voy a prepararla quitándole lo que es la tirita. A ver, no solemos cenar bocadillo, pero como por suerte tengo el azúcar súper bien controlada. Y no me sube con ese pan además. Pues hoy nos apetecía un bocadillito así. Vamos, que cuando comemos pan solemos comer panini y cosas de esas. Pero que nunca nos vamos a comer un bocadillo así como un bocadillo. Vale, a mí me gusta pinchar un poco la salchicha, ¿vale? Siento que se mete más la salsa y no sé, se cuecen mejor. Bueno, estas ya las tengo. Y la verdad es que siempre, bueno, nosotros para hacer frankfurt siempre la hemos hecho con las salchichas de frankfurt, estas de paquete. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a Barcelona a comerte un frankfurt o cosas de estas. O te comes un frankfurt de cualquier lado, te lo ponen de salchicha, salchicha. De paquete de frankfurt, vamos, a ver si me entiendo. Nunca te ponen de estas salchichas. Y en ese sitio es el único sitio donde yo la he comido de este tipo de salchichas. Y es que es el mejor sitio, es que tiene un sabor increíble. Así que nada, estas también las voy a pinchar. Y nada, voy a preparar lo que necesito, que son ajo. Y ahora os enseño lo que vamos haciendo. Bueno, pues nada, ya lo tengo todo aquí preparado. Así que he puesto aceitito aquí en la cazuela. Aquí tengo cuatro dientes de ajo pelados y laminados. Y lo vamos a añadir todo a la cazuela. A la olla, a la sartén, a lo que vayáis a usar. Y ponemos el fuego bajo para que no se quemen. Y vamos dejándolas un poquito para que se vayan durando. Mientras, vamos a salpimentar las salchichas. Pues eso, con sal y pimienta. Creo que ya había hecho una sartén, pero no sé. Te quiero la olla. ¿Qué has tirado? ¿Puedo borrar que se ha roto? ¿Puedo borrar que se ha roto? Trate el batido también y lo tiran. Problema del ajo. Como se os queme el ajo, es un problema. Porque ya amarga todo y entonces hay que moverlo mucho. ¿Qué? No, galletas ahora no es muy tarde. Tráela aquí que la guarde. Y cuando ya están así, que veis que empiezan un poquito a durarse, le vamos a añadir las salchichas. Voy a añadir abajo las mías, que son más grandes. A lo mejor tiene que haber cogido una ya más grande. Y vamos a afinarlas un poco, pero sin que lleguen a sellarlas, pero sin que lleguen a durarse. Y con una mano me da un poquito así. Voy a ver si puedo poner trípode. Bueno, ha sido mucho mejor. Pues nada, lo vamos moviendo. Le vamos a añadir orégano. Y seguimos moviendo. Esto huele ya. Vamos. Se alimenta. Intentando aplazar mucho las salchichas. Bueno, y una vez las tenemos así. Que ya la hemos marcado. A lo mejor ya se han durado un poquillo, porque me ha pillado fregando los platos. Y se han durado. Pero no pasa nada. Subimos el fuego y añadimos un vasito de vino blanco. A ver. Un vasito de vino blanco. Movemos bien. Para coger todo el vasito debajo. Ahora intentamos que estén lo más cubiertas posible. Y cuando empiece a hervir, vamos a bajarle el fuego para que se vaya, cuando empiece a hervir, le bajamos el fuego para que se vaya reduciendo el vino lentamente. Ahí la dejamos ya sin miedo a fuego muy lento, que se vaya reduciendo solo. Después volvemos. Como veis, el vino ya ha reducido bastante. Así que ahora voy a añadir el tomate. Mira, el tomate, como tiene aceite de oliva virgen, pues hay que moverlo un poquito. No sé si lo estáis viendo. Sí, para que todo se pegue, ¿vale? Y ahora pues le vamos echando. Una, dos, tres, cuatro. Voy a empezar por cuatro, ¿vale? Y luego ya, pues voy viendo. Ahora vamos moviendo. Vamos moviendo. Y yo creo que con cuatro hay. ¿Qué? Que se cae la tabla. Espera, voy. No sé si lo veis bien, pero yo creo que con ese tomate ya es suficiente, porque si tiene mucho caldo, pues lo que va a pasar es que luego el pan se va a merecer mucho. ¿Entendéis? Así. Así que con esa cucharadilla tenemos. Nada, lo vamos a dejar un poquito ahí. Y voy a ir preparando los panes. Y bueno, este es el bollo. Pero como es... Mira, este es el bollo, pero como es súper grande, pues será para David. Y yo el mío me lo partiré más pequeñito. Otra cosa, podéis probarlo y si la salsilla está muy fuerte, ¿vale? Le echáis un poquito de azúcar. Bueno, que ya estaba probando y se ha parado la cámara. ¿Al que sabe igual? ¿Algo igual? No, porque las dos son de cerdo, pero está muy bueno, ¿sí? Está muy buena. Buah, qué bendito. Buenos días. Bueno, ya es domingo. Y... Nada, hoy David también trabaja de tarde, así que nada, yo estoy aquí encendiendo el ordenador. Porque me falta nada más una cosita para poder subir el vídeo del sexo del bebé. He querido haberlo subido el sábado, pero me falta meter en lo que es la voz en off. Y yo estoy la con Adai y me cuesta mucho porque lo voy a estaturar a Adai. Entonces, ahora que está David, así irán arriba y yo la podré meter en un momento. Y así, pues, termino. Además, es que no tengo nada, nada, nada editado para esta semana. Así que os pongo el lunes la revelación del sexo del bebé, el miércoles tendré otro vlog y el viernes intentaré que tengáis otro vlog. Así que nada, hoy vamos a comer pollo en la olla a horno. Lo voy a limpiar un poquito aquí en casa, así que lo que vamos a hacer va a ser el entrayudito. David va a estar limpiando arriba un poco el cuarto baño. Y ya cuando termine yo, que no voy a tardar nada, me subo para arriba a dar un repaso arriba, para abajo. Y luego ya, pues, nos tiramos y nos volvamos un ratito al parque. Y no vendremos a hacer la comida porque esa comida tarda en hacerse. Y entonces, pues, no podemos venir muy tarde a la calle. Así que nada, revelación, revelación, revelación aquí, revelación, deseoso. Así que venga, vamos a estar, me pongo a marchar. Bueno, pues me he tirado toda la mañana para poder editar el vídeo. Porque los micrófonos, como este otro tipo de ordenador, no había manera de configurarlos de forma que se me escuchara bien. Se escuchaba súper bajo. Cuando he conseguido ponerlo se acoplaba. Bueno, en fin, que son las 12 menos 20 y yo he terminado ahora, hace un rato. Estoy ahora con la madura puesta, el pollo tiene el pollo y los alimentos, me faltan el calabacín, la patata, la cebolla. Y así estamos. Así que ya no quiero que salgamos porque ya es súper tarde y vamos a aprovechar para limpiar. La había limpiado arriba, el cuarto año de abajo, y ahora la ayudaría yo a limpiar el comedor. Así que, nada, lo que toca hoy domingo de limpieza con estos pelos. Pues a farrancho en el rancho. Pues no vaya a pisar que está fregado hasta aquí. Sí. Pues de allí para acá, un poco. Que, por eso, se ha farrancho en el rancho. Hemos quitado la funda de aquí al sillón para ver si se le quitan los roales estos que le salen al sillón, que no sabemos por qué le salen estos roales. Si ahí nadie tira nada, ni se muestra nada. Que si yo la verdad es que nos salió malísimo desde que lo compramos, eso que lo compremos en Sancho. Y nada, como no tenemos aspiradora, pues agarré un poquito, que se está cargando. Por lo menos para no quedarnos operadas ya nos queda más que esto. Ya son las 1 menos 20. Y un poquillo a las caderas. No saben, ya se le ha olvidado hasta arriba. Hoy ha tirado el plato de la gusanita a la piedra de sal. No puedo ni hacer lo que diga la alfa. Así que nada, como así. Bueno, pues no he grabado nada desde esta mañana que estábamos limpiando. Es que se me olvida grabar últimamente, entre que estoy así mala y a tonta y ya perdí alguno en el embarazo. Acabo de terminar de editar hasta ahí, hasta ese clip. He visto que estaba diciendo que había tirado a Day el cunco de la gusanita a la alfombra, pero que David me dice que está vacío. Y nada, pues eso lo hemos comido. No he descansado, David se ha ido a trabajar. Yo he descansado un poco con a Day, aunque he estado haciendo cosas también en el ordenador. Ya tengo preparado para mañana el vídeo del sexo y el bebé. Acabo de publicaros en lo que es en Instagram, que mañana tendréis el vídeo para que lo sepáis. Y nada, no hay barriga que también se ha duchado, ahora se va a bañar a Day y después se le toca a la mía. No sé si me dará tiempo o no, porque vamos a cenar entre medio, así que... A lo que tardemos, bañar a Day. ¡Oy! ¡Mira cómo se ha echado el pan de pedido! Y nada, Faki se lo está bañando. Está bien. Venga, vamos, levanta. Que te japonés. Levanta que te japonés. El culito. Ahí. Quita la apertura. ¡Puede el jabón! Ahora la picha, levántate que te japonés. La pichilla. Ahí. Ahora, levanta. La cara. Ya me ha empezado. Es que lleva un tiempo que le da miedo a mojarse ese agua en la cara, en la cabeza. Te había montado un mago en eso, que no había. Cuando es nunca le daba miedo. Bueno, mirad qué bien controlado lo llevo. 88 antes de cenar, y me he comido un bocadillo de jamón con cherry y un vaso de Coca-Cola. Así que, súper bien, 88. Hoy sí le he tirado un pollo más alto antes de comer, pero luego 113. No sé, la vi teniendo súper bien, la verdad. Me he tirado un pollo más que tiene孩子. Qué quieres? Me he tirado un pollo más que tiene. Retero. Pero tu me quieres. Peñar a mi? Sí, ister. ero Méndese Me he tirado un pollo más Y me ha tirado un pollo. Ay, qué miedo, pensaba que era mi perfume Bueno, me acabo de echar Y yo Vale, quería enseñaros Cómo se había quedado bien las fundas del cojín Pero le había puesto las fundas Y ya no lo puedo enseñar Que estaba recién la varica y la he puesto Así que ya no lo puedo enseñar Otro día será Ahora va a secar el suelito, David, dame Y a peinar Que tengo este brazo que no lo puedo manejar Bueno, me acabo de hacer la provincia de la azuquiti Y la tengo a 96 Así que, chin, chin Mercadillo Chin, chin Y miro es sin azúcar Y papi lleva Una mini mandalina Un trozo de chocolate blanco sin azúcar Y se acabaría por un vaso de zongo Ay, Kevin, ay, Kevin Cuidado con el batido Que está la funda recién puesta Y yo he dicho que me traigo una cookie de chocos sin azúcar A ver si me la traigo Está calentito ¿Qué? Anda Está calentito Está calentito Está calentito Au No vamos a ir a dormir Y nos hemos calentado Las mantas estas Yo la tengo puesta un poquito en la espalda Porque es que me duele muchísimo Voy a despedir aquí el vídeo Tengo un sueño ya Me he recogido el pelo Y nada, ahí vamos Enciéndeme esta luz Que no se ve Nada Voy a despedir el vídeo Mira, me la he puesto en la espalda No pasa nada Nada Nada, que ya empezaré seguramente a grabar el miércoles Que... Bueno, ya os contaremos que tenemos ecografía de nuevo Y... Y nada Pues... Que nos vemos en el próximo vídeo Así que bueno, pues nada Que esperemos que haya gustado el vlog Si os ha gustado, dale a me gusta Compartir y suscribiros para vernos un día más Y dale al canal Hasta el próximo vídeo Chau 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 Chau